querida amiga amigo bienvenidos a esta comunidad donde solo tenemos un propósito en esta vida y es dejar huella en este mundo en este planeta y vivir la vida que realmente nos merecemos recuerda que el dinero es una herramienta esencial y el universo está lleno de oportunidades ilimitadas que nos esperan y al entender que eres digno de prosperidad atraes directamente a la riqueza y al bienestar no solo a tu vida sino a la vida de todos aquellos que te rodean por lo tanto escucha este audio todas las veces que sea necesario no solo antes de irte a dormir sino también en la mañana al despertar puedes hacerlo en los descansos de tu trabajo dentro o fuera de casa en los descansos de tus estudios o de tus hobbies de esta forma transformas poco a poco tu cerebro y tu mentalidad ante la vida recuerda como siempre digo que mereces mucho más de lo que tienes y que jamás te te resignes a aceptar tu posición actual porque la abundancia te pertenece absolutamente así que ahora ponte cómoda ponte cómodo escucha con atención y disfruta de este poderoso audio con el dinero puedo hacer del mundo un lugar mucho mejor el dinero es un reflejo de la abundancia que ya tienes ganar dinero es una forma de prosperidad en tu vida y la prosperidad se construye con cada pequeño logro la riqueza te permite compartir más con aquellos que más lo necesitan ganar dinero es una forma de honrar tus talentos el dinero es la energía que te impulsa hacia adelante la abundancia llega cuando valoras cada momento cada dólar o peso o euro que ganas es un paso más hacia tus sueños el dinero fluye hacia aquellos que de verdad lo aprecian y lo respetan la prosperidad financiera llega cuando actúas con fe ganar dinero es un acto de autoexpresión la riqueza es el resultado de una mente realmente enfocada el dinero no es más que la manifestación de tus sueños en acción la abundancia fluye cuando sigues tu pasión cada dólar que inviertes en ti mismo se multiplica por mil el dinero es la herramienta que te ayuda a crecer la prosperidad financiera comienza con una mentalidad abierta ganar dinero es un reflejo de tu creatividad la riqueza es la consecuencia de vivir con propósito el dinero fluye hacia aquellos que lo ven como una bendición cada centavo que ahorras es un acto de amor propio la abundancia financiera la abundancia financiera es el resultado de una mente tranquila de una mente relajada despreocupada y en paz el dinero es el puente hacia una vida plena la prosperidad se construye con cada pequeña victoria diaria el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada centavo ahorrado es una inversión en mi bienestar el dinero me permite explorar nuevas oportunidades cada dólar ganado cada dólar ganado es un paso hacia la libertad financiera el dinero bien utilizado es una fuente de paz y seguridad con el dinero construyo un legado de amor y éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad y en la de los míos el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer del mundo un lugar más justo el dinero es una herramienta que impulsa sueños cada billete es una oportunidad para crecer el dinero refleja el valor que tienes en este mundo una mente abundante siempre encuentra dinero el dinero fluye hacia quienes creen en su valor la prosperidad se construye con cada decisión financiera ganar dinero es un arte que se perfecciona cada día el dinero es la energía que alimenta nuestras pasiones donde hay claridad el dinero fluye con facilidad la riqueza es una combinación de propósito y perseverancia el dinero es el espejo de la generosidad cada moneda que ahorras siembra tu futuro el dinero expande las posibilidades de crear algo nuevo la abundancia es el resultado de una mente en paz con cada dólar que ganas fortaleces tu libertad el dinero es un amigo que te ayuda a vivir mejor la prosperidad financiera comienza en el corazón el dinero es el puente hacia tus metas más altas cada centavo es un paso más cerca de la independencia el dinero bien usado multiplica su poder la abundancia económica empieza con la gratitud ganar dinero es sembrar semillas de abundancia el dinero es la llave que abre todas las puertas del crecimiento la riqueza está en la capacidad de ver oportunidades el dinero es un reflejo de la confianza en uno mismo cada moneda es una elección que puede transformar tu vida la abundancia fluye cuando aprecias cada logro financiero el dinero es la chispa que enciende la creatividad la prosperidad la prosperidad financiera es el resultado de decisiones sabias el dinero te permite crear experiencias inolvidables cada billete que ganas te acerca más a tus sueños la abundancia la abundancia llega cuando liberas tus miedos sobre el dinero el dinero es una herramienta para manifestar tus deseos ganar dinero es un acto de amor propio la riqueza es un estado mental que atrae más dinero el dinero amplifica tu capacidad de impactar positivamente en los demás y en este mundo cada dólar que ahorras fortalece tu seguridad la abundancia financiera es un reflejo de tu crecimiento personal el dinero es la semilla de nuevos comienzos la prosperidad se cultiva con cada elección consciente el dinero es la energía que materializa todos tus sueños ganar dinero es una celebración de tus talentos la riqueza te permite compartir más con los demás cada centavo es un ladrillo en la construcción de tu futuro la abundancia fluye cuando actúas con confianza el dinero te ayuda a vivir una vida plena la prosperidad financiera comienza con una mentalidad positiva el dinero es la recompensa por tu esfuerzo y tu dedicación ganar dinero es un camino hacia la libertad la riqueza te permite explorar y descubrir nuevas posibilidades cada dólar que inviertes te acerca más a tus metas el dinero es tu compromiso con la excelencia la abundancia se manifiesta cuando valoras cada oportunidad que te surge en el camino el dinero es un recurso que te permite creer la prosperidad se crea cuando alineas tus acciones con tus valores ganar dinero es el arte de convertir ideas en realidad la riqueza es un reflejo de tu amor por la vida el dinero fluye hacia aquellos que lo valoran de verdad cada centavo es una semilla de futuro próspero la abundancia financiera es el resultado de una mente abierta el dinero te permite ser quien realmente quieres ser ganar dinero es un camino hacia la realización personal la riqueza es un estado de conciencia que atrae prosperidad el dinero es una herramienta para vivir con propósito en la vida la prosperidad financiera se construye con amor y paciencia cada dólar que ahorras es un paso más hacia la libertad el dinero es la energía que impulsa tus proyectos hacia adelante la abundancia la abundancia comienza cuando reconoces tu verdadero valor ganar dinero es una celebración de tu capacidad para crear riqueza y abundancia la riqueza te permite disfrutar de las cosas que amas cada billete que tocas es un símbolo de tus logros el dinero solo fluye hacia quienes lo ven como un verdadero amigo y aliado el dinero no es tu enemigo trátalo como tu amigo como tu socio la prosperidad se construye con cada acción positiva el dinero es la recompensa por tu valentía la abundancia se manifiesta cuando actúas con integridad ganar dinero es un reflejo de la confianza que tienes en ti mismo la riqueza te da la libertad de elegir el camino de tu vida cada centavo que ahorras es una inversión en tu paz mental el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito cada moneda ahorrada es una inversión en mi bienestar y en el de los míos el dinero me permite explorar nuevas oportunidades en esta vida con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada dólar peso o euro ganado es un paso más hacia la libertad financiera que realmente deseo el dinero bien utilizado es una fuente de paz de tranquilidad y sobre todo de seguridad con el dinero construye un legado de amor y de éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser yo mismo de ser realmente auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi constancia y dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y de evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer de este mundo un lugar mucho más justo el dinero es el recurso que me permite vivir con libertad cada centavo ahorrado es un paso hacia la independencia económica con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada dólar es una oportunidad nueva de hacer una diferencia el dinero bien ganado bien invertido bien utilizado es una inversión en mi paz mental en mi bienestar con el dinero puedo explorar y disfrutar de este mundo que es maravilloso cada billete es una semilla en este jardín de la prosperidad y del éxito el dinero me da la libertad de ser quien realmente quiero ser con el dinero construyo un futuro lleno de posibilidades el dinero me permite ser yo mismo no necesito aparentar nada soy realmente auténtico con el dinero puedo hacer del mundo un lugar mucho mejor el dinero es un reflejo de la abundancia que ya tienes ganar dinero es una forma de prosperidad en tu vida y la prosperidad se construye con cada pequeño logro la riqueza te permite compartir más con aquellos que más lo necesitan ganar dinero es una forma de honrar tus talentos el dinero es la energía que te impulsa hacia adelante la abundancia llega cuando valoras cada momento cada dólar o peso o euro que ganas es un paso más hacia tus sueños el dinero fluye hacia aquellos que de verdad lo aprecian y lo respetan la prosperidad financiera llega cuando actúas con fe ganar dinero es un acto de autoexpresión la riqueza es el resultado de una mente realmente enfocada el dinero no es más que la manifestación de tus sueños en acción la abundancia fluye cuando sigues tu pasión cada dólar que inviertes en ti mismo se multiplica por mil el dinero es la herramienta que te ayuda a crecer la prosperidad financiera comienza con una mentalidad abierta ganar dinero es un reflejo de tu creatividad la riqueza es la consecuencia de vivir con propósito el dinero fluye hacia aquellos que lo ven como una bendición cada centavo que ahorras es un acto de amor propio la abundancia financiera es el resultado de una mente tranquila de una mente relajada despreocupada y en paz el dinero es el puente hacia una vida plena la prosperidad se construye con cada pequeña victoria diaria el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada centavo ahorrado es una inversión en mi bienestar el dinero me permite explorar nuevas oportunidades cada dólar ganado es un paso hacia la libertad financiera el dinero bien utilizado es una fuente de paz y seguridad con el dinero construyo un legado de amor y éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad y en la de los míos el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer del mundo un lugar más justo el dinero es una herramienta que impulsa sueños cada billete es una oportunidad para crecer el dinero refleja el valor que tienes en este mundo una mente abundante siempre encuentra dinero el dinero fluye hacia quienes creen en su valor la prosperidad se construye con cada decisión financiera ganar dinero es un arte que se perfecciona cada día el dinero es la energía que alimenta nuestras pasiones donde hay claridad el dinero fluye con facilidad la riqueza es una combinación de propósito y perseverancia el dinero es el espejo de la generosidad cada moneda que ahorras siembra tu futuro el dinero expande las posibilidades de crear algo nuevo la abundancia es el resultado de una mente en paz con cada dólar que ganas fortaleces tu libertad el dinero es un amigo que te ayuda a vivir mejor la prosperidad financiera comienza en el corazón el dinero es el puente hacia tus metas más altas cada centavo es un paso más cerca de la independencia el dinero bien usado multiplica su poder la abundancia económica empieza con la gratitud ganar dinero es sembrar semillas de abundancia el dinero es la llave que abre todas las puertas del crecimiento la riqueza está en la capacidad de ver oportunidades el dinero es un reflejo de la confianza en uno mismo cada moneda es una elección que puede transformar tu vida la abundancia fluye cuando aprecias cada logro financiero el dinero es la chispa que enciende la creatividad la prosperidad financiera es el resultado de decisiones sabias el dinero te permite crear experiencias inolvidables cada billete que ganas te acerca más a tus sueños la abundancia llega cuando liberas tus miedos sobre el dinero el dinero es una herramienta para manifestar tus deseos ganar dinero es un acto de amor propio la riqueza es un estado mental que atrae más dinero el dinero amplifica tu capacidad de impactar positivamente en los demás y en este mundo cada dólar que ahorras fortalece tu seguridad la abundancia financiera es un reflejo de tu crecimiento personal el dinero es la semilla de nuevos comienzos la prosperidad se cultiva con cada elección consciente el dinero es la energía que materializa todos tus sueños ganar dinero es una celebración de tus talentos la riqueza te permite compartir más con los demás cada centavo es un ladrillo en la construcción de tu futuro la abundancia fluye cuando actúas con confianza el dinero te ayuda a vivir una vida plena la prosperidad financiera comienza con una mentalidad positiva el dinero es la recompensa por tu esfuerzo y tu dedicación ganar dinero es un camino hacia la libertad la riqueza te permite explorar y descubrir nuevas posibilidades cada dólar que inviertes te acerca más a tus metas el dinero es tu compromiso con la excelencia la abundancia se manifiesta cuando valoras cada oportunidad que te surge en el camino el dinero es un recurso que te permite creer la prosperidad se crea cuando alineas tus acciones con tus valores ganar dinero es el arte de convertir ideas en realidad la riqueza es un reflejo de tu amor por la vida el dinero fluye hacia aquellos que lo valoran de verdad cada centavo es una semilla de futuro próspero la abundancia financiera es el resultado de una mente abierta el dinero te permite ser quien realmente quieres ser ganar dinero es un camino hacia la realización personal la riqueza es un estado de conciencia que atrae prosperidad el dinero es una herramienta para vivir con propósito en la vida la prosperidad financiera se construye con amor y paciencia cada dólar que ahorras es un paso más hacia la libertad el dinero es la energía que impulsa tus proyectos hacia adelante la abundancia comienza cuando reconoces tu verdadero valor ganar dinero es una celebración de tu capacidad para crear riqueza y abundancia la riqueza te permite disfrutar de las cosas que amas cada billete que tocas es un símbolo de tus logros el dinero solo fluye hacia quienes lo ven como un verdadero amigo y aliado el dinero no es tu enemigo trátalo como tu amigo como tu socio la prosperidad se construye con cada acción positiva el dinero es la recompensa por tu valentía la abundancia se manifiesta cuando actúas con integridad ganar dinero es un reflejo de la confianza que tienes en ti mismo la riqueza te da la libertad de elegir el camino de tu vida cada centavo que ahorras es una inversión en tu paz mental el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito cada moneda ahorrada es una inversión en mi bienestar y en el de los míos el dinero me permite explorar nuevas oportunidades en esta vida con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada dólar peso o euro ganado es un paso más hacia la libertad financiera que realmente deseo el dinero bien utilizado es una fuente de paz de tranquilidad y sobre todo de seguridad con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser yo mismo de ser realmente auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi constancia y dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y de evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer de este mundo un lugar mucho más justo el dinero es el recurso que me permite vivir con libertad cada centavo ahorrado es un paso hacia la independencia económica con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada dólar es una oportunidad nueva de hacer una diferencia el dinero bien ganado bien invertido bien utilizado es una inversión en mi paz mental en mi bienestar con el dinero puedo explorar y disfrutar de este mundo que es maravilloso cada billete es una semilla en este jardín de la prosperidad y del éxito el dinero me da la libertad de ser quien realmente quiero ser con el dinero con el dinero construyo un futuro lleno de posibilidades el dinero me permite ser yo mismo no necesito aparentar nada soy realmente auténtico con el dinero puedo hacer del mundo un lugar mucho mejor el dinero es un reflejo de la abundancia que ya tienes ganar dinero es una forma de prosperidad en tu vida y la prosperidad se construye con cada pequeño logro la riqueza te permite compartir más con aquellos que más lo necesitan ganar dinero es una forma de honrar tus talentos el dinero es la energía que te impulsa hacia adelante la abundancia llega cuando valoras cada momento cada dólar o peso o euro que ganas es un paso más hacia tus sueños el dinero fluye hacia aquellos que de verdad lo aprecian y lo respetan la prosperidad financiera llega cuando actúas con fe ganar dinero es un acto de autoexpresión la riqueza es el resultado de una mente realmente enfocada el dinero no es más que la manifestación de tus sueños en acción la abundancia fluye cuando sigues tu pasión cada dólar que inviertes en ti mismo se multiplica por mil el dinero es la herramienta que te ayuda a crecer la prosperidad financiera comienza con una mentalidad abierta ganar dinero es un reflejo de tu creatividad la riqueza es la consecuencia de vivir con propósito el dinero fluye hacia aquellos que lo ven como una bendición cada centavo que ahorras es un acto de amor propio la abundancia financiera es el resultado de una mente tranquila de una mente relajada despreocupada y en paz el dinero es el puente hacia una vida plena la prosperidad se construye con cada pequeña victoria diaria el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada centavo ahorrado es una inversión en mi bienestar el dinero me permite explorar nuevas oportunidades cada dólar ganado es un paso hacia la libertad financiera el dinero bien utilizado es una fuente de paz y seguridad con el dinero construyo un legado de amor y éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad y en la de los míos el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer del mundo un lugar más justo el dinero es una herramienta que impulsa sueños cada billete es una oportunidad para crecer el dinero refleja el valor que tienes en este mundo una mente abundante siempre encuentra dinero el dinero fluye hacia quienes creen en su valor la prosperidad se construye con cada decisión financiera ganar dinero es un arte que se perfecciona cada día el dinero es la energía que alimenta nuestras pasiones donde hay claridad el dinero fluye con facilidad la riqueza es una combinación de propósito y perseverancia el dinero es el espejo de la generosidad cada moneda que ahorras siembra tu futuro el dinero expande las posibilidades de crear algo nuevo la abundancia es el resultado de una mente en paz con cada dólar que ganas fortaleces tu libertad el dinero es un amigo que te ayuda a vivir mejor la prosperidad financiera comienza en el corazón el dinero es el puente hacia tus metas más altas cada centavo es un paso más cerca de la independencia el dinero bien usado multiplica su poder la abundancia económica empieza con la gratitud ganar dinero es sembrar semillas de abundancia el dinero es la llave que abre todas las puertas del crecimiento la riqueza está en la capacidad de ver oportunidades el dinero es un reflejo de la confianza en uno mismo cada moneda es una elección que puede transformar tu vida la abundancia fluye cuando aprecias cada logro financiero el dinero es la chispa que enciende la creatividad la prosperidad financiera es el resultado de decisiones sabias el dinero te permite crear experiencias inolvidables cada billete que ganas te acerca más a tus sueños la abundancia llega cuando liberas tus miedos sobre el dinero el dinero es una herramienta para manifestar tus deseos ganar dinero es un acto de amor propio la riqueza es un estado mental que atrae más dinero el dinero amplifica tu capacidad de impactar positivamente en los demás y en este mundo cada dólar que ahorras fortalece tu seguridad la abundancia financiera es un reflejo de tu crecimiento personal el dinero es la semilla de nuevos comienzos la prosperidad se cultiva con cada elección consciente el dinero es la energía que materializa todos tus sueños ganar dinero es una celebración de tus talentos la riqueza te permite compartir más con los demás cada centavo es un ladrillo en la construcción de tu futuro la abundancia fluye cuando actúas con confianza el dinero te ayuda a vivir una vida plena la prosperidad financiera la prosperidad financiera comienza con una mentalidad positiva el dinero es la recompensa por tu esfuerzo y tu dedicación ganar dinero es un camino hacia la libertad la riqueza te permite explorar y descubrir nuevas posibilidades cada dólar que inviertes te acerca más a tus metas el dinero es tu compromiso con la excelencia la abundancia se manifiesta cuando valoras cada oportunidad que te surge en el camino el dinero es un recurso que te permite creer la prosperidad se crea cuando alineas tus acciones con tus valores ganar dinero es el arte de convertir ideas en realidad la riqueza es un reflejo de tu amor por la vida el dinero fluye hacia aquellos que lo valoran de verdad cada centavo es una semilla de futuro próspero la abundancia financiera es el resultado de una mente abierta el dinero te permite ser quien realmente quieres ser ganar dinero es un camino hacia la realización personal la riqueza es un estado de conciencia que atrae prosperidad el dinero es una herramienta para vivir con propósito en la vida la prosperidad financiera se construye con amor y paciencia cada dólar que ahorras es un paso más hacia la libertad el dinero es la energía que impulsa tus proyectos hacia adelante la abundancia comienza cuando reconoces tu verdadero valor ganar dinero es una celebración de tu capacidad para crear riqueza y abundancia la riqueza te permite disfrutar de las cosas que amas cada billete que tocas es un símbolo de tus logros el dinero solo fluye hacia quienes lo ven como un verdadero amigo y aliado el dinero no es tu enemigo trátalo como tu amigo como tu socio la prosperidad se construye con cada acción positiva el dinero es la recompensa por tu valentía la abundancia se manifiesta cuando actúas con integridad ganar dinero es un reflejo de la confianza que tienes en ti mismo la riqueza te da la libertad de elegir el camino de tu vida cada centavo que ahorras es una inversión en tu paz mental el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito cada moneda ahorrada es una inversión en mi bienestar y en el de los míos el dinero me permite explorar nuevas oportunidades en esta vida con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada dólar peso o euro ganado es un paso más hacia la libertad financiera que realmente deseo el dinero bien utilizado es una fuente de paz de tranquilidad y sobre todo de seguridad con el dinero construye un legado de amor y de éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser yo mismo de ser realmente auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi constancia y dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y de evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer de este mundo un lugar mucho más justo el dinero es el recurso que me permite vivir con libertad cada centavo ahorrado es un paso hacia la independencia económica con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada dólar es una oportunidad nueva de hacer una diferencia el dinero bien ganado bien invertido bien utilizado es una inversión en mi paz mental en mi bienestar con el dinero puedo explorar y disfrutar de este mundo que es maravilloso cada billete es una semilla en este jardín de la prosperidad y del éxito el dinero me da la libertad de ser quien realmente quiero ser con el dinero construyo un futuro lleno de posibilidades el dinero me permite ser yo mismo no necesito aparentar nada soy realmente auténtico con el dinero puedo hacer del mundo un lugar mucho mejor el dinero es un reflejo de la abundancia que ya tienes ganar dinero es una forma de prosperidad en tu vida y la prosperidad se construye con cada pequeño logro la riqueza te permite compartir más con aquellos que más lo necesitan ganar dinero es una forma de honrar tus talentos el dinero es la energía que te impulsa hacia adelante la abundancia llega cuando valoras cada momento cada dólar o peso o euro que ganas es un paso más hacia tus sueños el dinero fluye hacia aquellos que de verdad lo aprecian y lo respetan la prosperidad financiera llega cuando actúas con fe ganar dinero es un acto de autoexpresión la riqueza es el resultado de una mente realmente enfocada el dinero no es más que la manifestación de tus sueños en acción la abundancia fluye cuando sigues tu pasión cada dólar que inviertes en ti mismo se multiplica por mil el dinero es la herramienta que te ayuda a crecer la prosperidad financiera comienza con una mentalidad abierta ganar dinero es un reflejo de tu creatividad la riqueza es la consecuencia de vivir con propósito el dinero fluye hacia aquellos que lo ven como una bendición cada centavo que ahorras es un acto de amor propio la abundancia financiera es el resultado de una mente tranquila de una mente relajada despreocupada y en paz el dinero es el puente hacia una vida plena la prosperidad se construye con cada pequeña victoria diaria el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada centavo ahorrado es una inversión en mi bienestar el dinero me permite explorar nuevas oportunidades cada dólar ganado es un paso hacia la libertad financiera el dinero bien utilizado es una fuente de paz y seguridad con el dinero construyo un legado de amor y éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad y en la de los míos el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer del mundo un lugar más justo el dinero es una herramienta que impulsa sueños cada billete es una oportunidad para crecer el dinero refleja el valor que tienes en este mundo una mente abundante siempre encuentra dinero el dinero fluye hacia quienes creen en su valor la prosperidad se construye con cada decisión financiera ganar dinero es un arte que se perfecciona cada día el dinero es la energía que alimenta nuestras pasiones donde hay claridad el dinero fluye con facilidad la riqueza es una combinación de propósito y perseverancia el dinero es el espejo de la generosidad cada moneda que ahorras siembra tu futuro el dinero expande las posibilidades de crear algo nuevo la abundancia es el resultado de una mente en paz con cada dólar que ganas fortaleces tu libertad el dinero es un amigo que te ayuda a vivir mejor la prosperidad financiera comienza en el corazón el dinero es el puente hacia tus metas más altas cada centavo es un paso más cerca de la independencia el dinero bien usado multiplica su poder la abundancia económica empieza con la gratitud ganar dinero es sembrar semillas de abundancia el dinero es la llave que abre todas las puertas del crecimiento la riqueza está en la capacidad de ver oportunidades el dinero es un reflejo de la confianza en uno mismo cada moneda es una elección que puede transformar tu vida la abundancia la abundancia fluye cuando aprecias cada logro financiero el dinero es la chispa que enciende la creatividad la prosperidad financiera es el resultado de decisiones sabias el dinero te permite crear experiencias inolvidables cada billete que ganas te acerca más a tus sueños la abundancia llega cuando liberas tus miedos sobre el dinero el dinero es una herramienta para manifestar tus deseos ganar dinero es un acto de amor propio la riqueza es un estado mental que atrae más dinero el dinero amplifica tu capacidad de impactar positivamente en los demás y en este mundo cada dólar que ahorras fortalece tu seguridad la abundancia financiera es un reflejo de tu crecimiento personal el dinero es la semilla de nuevos comienzos la prosperidad se cultiva con cada elección consciente el dinero es la energía que materializa todos tus sueños ganar dinero es una celebración de tus talentos la riqueza te permite compartir más con los demás cada centavo es un ladrillo en la construcción de tu futuro la abundancia fluye cuando actúas con confianza el dinero te ayuda a vivir una vida plena la prosperidad financiera la prosperidad financiera comienza con una mentalidad positiva el dinero es la recompensa por tu esfuerzo y tu dedicación ganar dinero es un camino hacia la libertad la riqueza la riqueza te permite explorar y descubrir nuevas posibilidades cada dólar que inviertes te acerca más a tus metas el dinero es tu compromiso con la excelencia la abundancia se manifiesta cuando valoras cada oportunidad que te surge en el camino el dinero es un recurso que te permite creer la prosperidad se crea cuando alineas tus acciones con tus valores ganar dinero es el arte de convertir ideas en realidad la riqueza es un reflejo de tu amor por la vida el dinero fluye hacia aquellos que lo valoran de verdad cada centavo es una semilla de futuro próspero la abundancia financiera es el resultado de una mente abierta el dinero te permite ser quien realmente quieres ser ganar dinero es un camino hacia la realización personal la riqueza es un estado de conciencia que atrae prosperidad el dinero es una herramienta para vivir con propósito en la vida la prosperidad financiera se construye con amor y paciencia cada dólar que ahorras es un paso más hacia la libertad el dinero es la energía que impulsa tus proyectos hacia adelante la abundancia comienza cuando reconoces tu verdadero valor ganar dinero es una celebración de tu capacidad para crear riqueza y abundancia la riqueza te permite disfrutar de las cosas que amas cada billete que tocas es un símbolo de tus logros el dinero solo fluye hacia quienes lo ven como un verdadero amigo y aliado el dinero no es tu enemigo trátalo como tu amigo como tu socio la prosperidad se construye con cada acción positiva el dinero es la recompensa por tu valentía la abundancia se manifiesta cuando actúas con integridad ganar dinero es un reflejo de la confianza que tienes en ti mismo la riqueza te da la libertad de elegir el camino de tu vida cada centavo que ahorras es una inversión en tu paz mental el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito cada moneda ahorrada es una inversión en mi bienestar y en el de los míos el dinero me permite explorar nuevas oportunidades en esta vida con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada dólar peso o euro ganado es un paso más hacia la libertad financiera que realmente deseo el dinero bien utilizado es una fuente de paz de tranquilidad y sobre todo de seguridad con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser yo mismo de ser realmente auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi constancia y dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y de evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer de este mundo un lugar mucho más justo el dinero es el recurso que me permite vivir con libertad cada centavo ahorrado es un paso hacia la independencia económica con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada dólar es una oportunidad nueva de hacer una diferencia el dinero bien ganado bien invertido bien utilizado es una inversión en mi paz mental en mi bienestar con el dinero puedo explorar y disfrutar de este mundo que es maravilloso cada billete es una semilla en este jardín de la prosperidad y del éxito el dinero me da la libertad de ser quien realmente quiero ser con el dinero con el dinero construyo un futuro lleno de posibilidades el dinero me permite ser yo mismo no necesito aparentar nada soy realmente auténtico con el dinero puedo hacer del mundo un lugar mucho mejor el dinero es un reflejo de la abundancia que ya tienes ganar dinero es una forma de prosperidad en tu vida y la prosperidad se construye con cada pequeño logro la riqueza te permite compartir más con aquellos que más lo necesitan ganar dinero es una forma de honrar tus talentos el dinero es la energía que te impulsa hacia adelante la abundancia llega cuando valoras cada momento cada dólar o peso o euro que ganas es un paso más hacia tus sueños el dinero fluye hacia aquellos que de verdad lo aprecian y lo respetan la prosperidad financiera llega cuando actúas con fe ganar dinero es un acto de autoexpresión la riqueza es el resultado de una mente realmente enfocada el dinero no es más que la manifestación de tus sueños en acción la abundancia fluye cuando sigues tu pasión cada dólar que inviertes en ti mismo se multiplica por mil el dinero es la herramienta que te ayuda a crecer la prosperidad financiera comienza con una mentalidad abierta ganar dinero es un reflejo de tu creatividad la riqueza es la consecuencia de vivir con propósito el dinero fluye hacia aquellos que lo ven como una bendición cada centavo que ahorras es un acto de amor propio la abundancia financiero la abundancia financiera es el resultado de una mente tranquila de una mente relajada despreocupada y en paz el dinero es el puente hacia una vida plena la prosperidad se construye con cada pequeña victoria diaria el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada centavo ahorrado es una inversión en mi bienestar el dinero me permite explorar nuevas oportunidades cada dólar ganado es un paso hacia la libertad financiera el dinero bien utilizado es una fuente de paz y seguridad con el dinero construyo un legado de amor y éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad y en la de los míos el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer del mundo un lugar más justo el dinero es una herramienta que impulsa sueños cada billete es una oportunidad para crecer el dinero refleja el valor que tienes en este mundo una mente abundante siempre encuentra dinero el dinero fluye hacia quienes creen en su valor la prosperidad se construye con cada decisión financiera ganar dinero es un arte que se perfecciona cada día el dinero es la energía que alimenta nuestras pasiones donde hay claridad el dinero fluye con facilidad la riqueza es una combinación de propósito y perseverancia el dinero es el espejo de la generosidad cada moneda que ahorras siembra tu futuro el dinero expande las posibilidades de crear algo nuevo la abundancia es el resultado de una mente en paz con cada dólar que ganas fortaleces tu libertad el dinero es un amigo que te ayuda a vivir mejor la prosperidad financiera comienza en el corazón el dinero es el puente hacia tus metas más altas cada centavo es un paso más cerca de la independencia el dinero bien usado multiplica su poder la abundancia económica empieza con la gratitud ganar dinero es sembrar semillas de abundancia el dinero es la llave que abre todas las puertas del crecimiento la riqueza está en la capacidad de ver oportunidades el dinero es un reflejo de la confianza en uno mismo cada moneda es una elección que puede transformar tu vida la abundancia fluye cuando aprecias cada logro financiero el dinero es la chispa que enciende la creatividad la prosperidad la prosperidad financiera es el resultado de decisiones sabias el dinero te permite crear experiencias inolvidables cada billete que ganas te acerca más a tus sueños la abundancia la abundancia llega cuando liberas tus miedos sobre el dinero el dinero es una herramienta para manifestar tus deseos ganar dinero es un acto de amor propio la riqueza es un estado mental que atrae más dinero el dinero amplifica tu capacidad de impactar positivamente en los demás y en este mundo cada dólar que ahorras fortalece tu seguridad la abundancia financiera es un reflejo de tu crecimiento personal el dinero es la semilla de nuevos comienzos la prosperidad se cultiva con cada elección consciente el dinero es la energía que materializa todos tus sueños ganar dinero es una celebración de tus talentos la riqueza te permite compartir más con los demás cada centavo es un ladrillo en la construcción de tu futuro la abundancia fluye cuando actúas con confianza el dinero te ayuda a vivir una vida plena la prosperidad financiera comienza con una mentalidad positiva el dinero es la recompensa por tu esfuerzo y tu dedicación ganar dinero es un camino hacia la libertad la riqueza te permite explorar y descubrir nuevas posibilidades cada dólar que inviertes te acerca más a tus metas el dinero es tu compromiso con la excelencia la abundancia se manifiesta cuando valoras cada oportunidad que te surge en el camino el dinero es un recurso que te permite creer la prosperidad se crea cuando alineas tus acciones con tus valores ganar dinero es el arte de convertir ideas en realidad la riqueza es un reflejo de tu amor por la vida el dinero fluye hacia aquellos que lo valoran de verdad cada centavo es una semilla de futuro próspero la abundancia financiera es el resultado de una mente abierta el dinero te permite ser quien realmente quieres ser ganar dinero es un camino hacia la realización personal la riqueza es un estado de conciencia que atrae prosperidad el dinero es una herramienta para vivir con propósito en la vida la prosperidad financiera se construye con amor y paciencia cada dólar que ahorras es un paso más hacia la libertad el dinero es la energía que impulsa tus proyectos hacia adelante la abundancia comienza cuando reconoces tu verdadero valor ganar dinero es una celebración de tu capacidad para crear riqueza y abundancia la riqueza te permite disfrutar de las cosas que amas cada billete que tocas es un símbolo de tus logros el dinero solo fluye hacia quienes lo ven como un verdadero amigo y aliado el dinero no es tu enemigo trátalo como tu amigo como tu socio la prosperidad se construye con cada acción positiva el dinero es la recompensa por tu valentía la abundancia se manifiesta cuando actúas con integridad ganar dinero es un reflejo de la confianza que tienes en ti mismo la riqueza te da la libertad de elegir el camino de tu vida cada centavo que ahorras es una inversión en tu paz mental el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito cada moneda ahorrada es una inversión en mi bienestar y en el de los míos el dinero me permite explorar nuevas oportunidades en esta vida con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada dólar peso o euro ganado es un paso más hacia la libertad financiera que realmente deseo el dinero bien utilizado es una fuente de paz de tranquilidad y sobre todo de seguridad con el dinero construye un legado de amor y de éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser yo mismo de ser realmente auténtico con el dinero construye un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi constancia y dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y de evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer de este mundo un lugar mucho más justo el dinero es el recurso que me permite vivir con libertad cada centavo ahorrado es un paso hacia la independencia económica con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada dólar es una oportunidad nueva de hacer una diferencia el dinero bien ganado bien invertido bien utilizado es una inversión en mi paz mental en mi bienestar con el dinero puedo explorar y disfrutar de este mundo que es maravilloso cada billete es una semilla en este jardín de la prosperidad y del éxito el dinero me da la libertad de ser quien realmente quiero ser con el dinero construyo un futuro lleno de posibilidades el dinero me permite ser yo mismo no necesito aparentar nada soy realmente auténtico con el dinero puedo hacer del mundo un lugar mucho mejor el dinero es un reflejo de la abundancia que ya tienes ganar dinero es una forma de prosperidad en tu vida y la prosperidad se construye con cada pequeño logro la riqueza te permite compartir más con aquellos que más lo necesitan ganar dinero es una forma de honrar tus talentos el dinero es la energía que te impulsa hacia adelante la abundancia llega cuando valoras cada momento cada dólar o peso o euro que ganas es un paso más hacia tus sueños el dinero fluye hacia aquellos que de verdad lo aprecian y lo respetan la prosperidad financiera llega cuando actúas con fe ganar dinero es un acto de autoexpresión la riqueza es el resultado de una mente realmente enfocada el dinero no es más que la manifestación de tus sueños en acción la abundancia fluye cuando sigues tu pasión cada dólar que inviertes en ti mismo se multiplica por mil el dinero es la herramienta que te ayuda a crecer la prosperidad financiera comienza con una mentalidad abierta ganar dinero es un reflejo de tu creatividad la riqueza es la consecuencia de vivir con propósito el dinero fluye hacia aquellos que lo ven como una bendición cada centavo que ahorras es un acto de amor propio la abundancia financiera es el resultado de una mente tranquila de una mente relajada despreocupada y en paz el dinero es el puente hacia una vida plena la prosperidad se construye con cada pequeña victoria diaria el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada centavo ahorrado es una inversión en mi bienestar el dinero me permite explorar nuevas oportunidades cada dólar ganado es un paso hacia la libertad financiera el dinero bien utilizado es una fuente de paz y seguridad con el dinero construyo un legado de amor y éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad y en la de los míos el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer del mundo un lugar más justo el dinero es una herramienta que impulsa sueños cada billete es una oportunidad para crecer el dinero refleja el valor que tienes en este mundo una mente abundante siempre encuentra dinero el dinero fluye hacia quienes creen en su valor la prosperidad se construye con cada decisión financiera ganar dinero es un arte que se perfecciona cada día el dinero es la energía que alimenta nuestras pasiones donde hay claridad el dinero fluye con facilidad la riqueza es una combinación de propósito y perseverancia el dinero es el espejo de la generosidad cada moneda que ahorras siembra tu futuro el dinero expande las posibilidades de crear algo nuevo la abundancia es el resultado de una mente en paz con cada dólar que ganas fortaleces tu libertad el dinero es un amigo que te ayuda a vivir mejor la prosperidad financiera comienza en el corazón el dinero es el puente hacia tus metas más altas cada centavo es un paso más cerca de la independencia el dinero bien usado multiplica su poder la abundancia económica empieza con la gratitud ganar dinero es sembrar semillas de abundancia el dinero es la llave que abre todas las puertas del crecimiento la riqueza está en la capacidad de ver oportunidades el dinero es un reflejo de la confianza en uno mismo cada moneda es una elección que puede transformar tu vida la abundancia la abundancia fluye cuando aprecias cada logro financiero el dinero es la chispa que enciende la creatividad la prosperidad financiera es el resultado de decisiones sabias el dinero te permite crear experiencias inolvidables cada billete que ganas te acerca más a tus sueños la abundancia llega cuando liberas tus miedos sobre el dinero el dinero es una herramienta para manifestar tus deseos ganar dinero es un acto de amor propio la riqueza es un estado mental que atrae más dinero el dinero amplifica tu capacidad de impactar positivamente en los demás y en este mundo cada dólar que ahorras fortalece tu seguridad la abundancia financiera es un reflejo de tu crecimiento personal el dinero es la semilla de nuevos comienzos la prosperidad se cultiva con cada elección consciente el dinero es la energía que materializa todos tus sueños ganar dinero es una celebración de tus talentos la riqueza te permite compartir más con los demás cada centavo es un ladrillo en la construcción de tu futuro la abundancia fluye cuando actúas con confianza el dinero te ayuda a vivir una vida plena la prosperidad financiera la prosperidad financiera comienza con una mentalidad positiva la prosperidad financiera comienza con una mentalidad positiva el dinero es la recompensa por tu esfuerzo y tu dedicación ganar dinero es un camino hacia la libertad la riqueza te permite explorar y descubrir nuevas posibilidades cada dólar que inviertes te acerca más a tus metas el dinero es tu compromiso con la excelencia la abundancia se manifiesta cuando valoras cada oportunidad que te surge en el camino el dinero es un recurso que te permite creer la prosperidad se crea cuando alineas tus acciones con tus valores ganar dinero es el arte de convertir ideas en realidad la riqueza es un reflejo de tu amor por la vida el dinero fluye hacia aquellos que lo valoran de verdad cada centavo es una semilla de futuro próspero la abundancia financiera es el resultado de una mente abierta el dinero te permite ser quien realmente quieres ser ganar dinero es un camino hacia la realización personal la riqueza es un estado de conciencia que atrae prosperidad el dinero es una herramienta para vivir con propósito en la vida la prosperidad financiera se construye con amor y paciencia cada dólar que ahorras es un paso más hacia la libertad el dinero es la energía que impulsa tus proyectos hacia adelante la abundancia la abundancia comienza cuando reconoces tu verdadero valor ganar dinero es una celebración de tu capacidad para crear riqueza y abundancia la riqueza te permite disfrutar de las cosas que amas cada billete que tocas es un símbolo de tus logros el dinero solo fluye hacia quienes lo ven como un verdadero amigo y aliado el dinero no es tu enemigo trátalo como tu amigo como tu socio la prosperidad se construye con cada acción positiva el dinero es la recompensa por tu valentía la abundancia se manifiesta cuando actúas con integridad ganar dinero es un reflejo de la confianza que tienes en ti mismo la riqueza te da la libertad de elegir el camino de tu vida cada centavo que ahorras es una inversión en tu paz mental el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito cada moneda ahorrada es una inversión en mi bienestar y en el de los míos el dinero me permite explorar nuevas oportunidades en esta vida con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada dólar peso o euro ganado es un paso más hacia la libertad financiera que realmente deseo el dinero bien utilizado es una fuente de paz de tranquilidad y sobre todo de seguridad con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser yo mismo de ser realmente auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi constancia y dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y de evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer de este mundo un lugar mucho más justo el dinero es el recurso que me permite vivir con libertad cada centavo ahorrado es un paso hacia la independencia económica con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada dólar es una oportunidad nueva de hacer una diferencia el dinero bien ganado bien invertido bien utilizado es una inversión en mi paz mental en mi bienestar con el dinero puedo explorar y disfrutar de este mundo que es maravilloso cada billete es una semilla en este jardín de la prosperidad y del éxito el dinero me da la libertad de ser quien realmente quiero ser con el dinero construyo un futuro lleno de posibilidades con el dinero puedo hacer del mundo un lugar mucho mejor el dinero es un reflejo de la abundancia que ya tienes ganar dinero es una forma de prosperidad en tu vida y la prosperidad se construye con cada pequeño logro la riqueza te permite compartir más con aquellos que más lo necesitan ganar dinero es una forma de honrar tus talentos el dinero es la energía que te impulsa hacia adelante la abundancia llega cuando valoras cada momento cada dólar o peso o euro que ganas es un paso más hacia tus sueños el dinero fluye hacia aquellos que de verdad lo aprecian y lo respetan la prosperidad financiera llega cuando actúas con fe ganar dinero es un acto de autoexpresión la riqueza es el resultado de una mente realmente enfocada el dinero no es más que la manifestación de tus sueños en acción la abundancia fluye cuando sigues tu pasión cada dólar que inviertes en ti mismo se multiplica por mil el dinero es la herramienta que te ayuda a crecer la prosperidad financiera comienza con una mentalidad abierta ganar dinero es un reflejo de tu creatividad la riqueza es la consecuencia de vivir con propósito el dinero fluye hacia aquellos que lo ven como una bendición cada centavo que ahorras es un acto de amor propio la abundancia financiera es el resultado de una mente tranquila de una mente relajada despreocupada y en paz el dinero es el puente hacia una vida plena la prosperidad se construye con cada pequeña victoria diaria el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada centavo ahorrado es una inversión en mi bienestar el dinero me permite explorar nuevas oportunidades cada dólar ganado es un paso hacia la libertad financiera el dinero bien utilizado es una fuente de paz y seguridad con el dinero construyo un legado de amor y éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad y en la de los míos el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer del mundo un lugar más justo el dinero es una herramienta que impulsa sueños cada billete es una oportunidad para crecer el dinero refleja el valor que tienes en este mundo una mente abundante siempre encuentra dinero el dinero fluye hacia quienes creen en su valor la prosperidad se construye con cada decisión financiera ganar dinero es un arte que se perfecciona cada día el dinero es la energía que alimenta nuestras pasiones donde hay claridad el dinero fluye con facilidad la riqueza es una combinación de propósito y perseverancia el dinero es el espejo de la generosidad cada moneda que ahorras siembra tu futuro el dinero expande las posibilidades de crear algo nuevo la abundancia es el resultado de una mente en paz con cada dólar que ganas fortaleces tu libertad el dinero es un amigo que te ayuda a vivir mejor la prosperidad financiera comienza en el corazón el dinero es el puente hacia tus metas más altas cada centavo es un paso más cerca de la independencia el dinero bien usado multiplica su poder la abundancia económica empieza con la gratitud ganar dinero es sembrar semillas de abundancia el dinero es la llave que abre todas las puertas del crecimiento la riqueza está en la capacidad de ver oportunidades el dinero es un reflejo de la confianza en uno mismo cada moneda es una elección que puede transformar tu vida la abundancia fluye cuando aprecias cada logro financiero el dinero es la chispa que enciende la creatividad la prosperidad financiera es el resultado de decisiones sabias el dinero te permite crear experiencias inolvidables cada billete que ganas te acerca más a tus sueños la abundancia llega cuando liberas tus miedos sobre el dinero el dinero es una herramienta para manifestar tus deseos ganar dinero es un acto de amor propio la riqueza es un estado mental que atrae más dinero el dinero amplifica tu capacidad de impactar positivamente en los demás y en este mundo cada dólar que ahorras fortalece tu seguridad la abundancia financiera es un reflejo de tu crecimiento personal el dinero es la semilla de nuevos comienzos la prosperidad se cultiva con cada elección consciente el dinero es la energía que materializa todos tus sueños ganar dinero es una celebración de tus talentos la riqueza te permite compartir más con los demás cada centavo es un ladrillo en la construcción de tu futuro la abundancia fluye cuando actúas con confianza el dinero te ayuda a vivir una vida plena la prosperidad financiera comienza con una mentalidad positiva el dinero es la recompensa por tu esfuerzo y tu dedicación ganar dinero es un camino hacia la libertad la riqueza te permite explorar y descubrir nuevas posibilidades cada dólar que inviertes te acerca más a tus metas el dinero es tu compromiso con la excelencia la abundancia se manifiesta cuando valoras cada oportunidad que te surge en el camino el dinero es un recurso que te permite creer la prosperidad se crea cuando alineas tus acciones con tus valores ganar dinero es el arte de convertir ideas en realidad la riqueza es un reflejo de tu amor por la vida el dinero fluye hacia aquellos que lo valoran de verdad cada centavo es una semilla de futuro próspero la abundancia financiera es el resultado de una mente abierta el dinero te permite ser quien realmente quieres ser ganar dinero es un camino hacia la realización personal la riqueza es un estado de conciencia que atrae prosperidad el dinero es una herramienta para vivir con propósito en la vida la prosperidad financiera se construye con amor y paciencia cada dólar que ahorras es un paso más hacia la libertad el dinero es la energía que impulsa tus proyectos hacia adelante la abundancia comienza cuando reconoces tu verdadero valor ganar dinero es una celebración de tu capacidad para crear riqueza y abundancia la riqueza te permite disfrutar de las cosas que amas cada billete que tocas es un símbolo de tus logros el dinero solo fluye hacia quienes lo ven como un verdadero amigo y aliado el dinero no es tu enemigo trátalo como tu amigo como tu socio la prosperidad se construye con cada acción positiva el dinero es la recompensa por tu valentía la abundancia se manifiesta cuando actúas con integridad ganar dinero es un reflejo de la confianza que tienes en ti mismo la riqueza te da la libertad de elegir el camino de tu vida cada centavo que ahorras es una inversión en tu paz mental el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito cada moneda ahorrada es una inversión en mi bienestar y en el de los míos el dinero me permite explorar nuevas oportunidades en esta vida con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada dólar peso o euro ganado es un paso más hacia la libertad financiera que realmente deseo el dinero bien utilizado es una fuente de paz de tranquilidad y sobre todo de seguridad con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser yo mismo de ser realmente auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi constancia y dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y de evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer de este mundo un lugar mucho más justo el dinero es el recurso que me permite vivir con libertad cada centavo ahorrado es un paso hacia la independencia económica con el dinero construyo un legado de amor y de éxito cada dólar es una oportunidad nueva de hacer una diferencia el dinero bien ganado bien invertido bien utilizado es una inversión en mi paz mental en mi bienestar con el dinero puedo explorar y disfrutar de este mundo que es maravilloso cada billete es una semilla en este jardín de la prosperidad y del éxito el dinero me da la libertad de ser quien realmente quiero ser con el dinero con el dinero construyo un futuro lleno de posibilidades el dinero me permite ser yo mismo no necesito aparentar nada soy realmente auténtico con el dinero puedo hacer del mundo un lugar mucho mejor el dinero es un reflejo de la abundancia que ya tienes ganar dinero es una forma de prosperidad en tu vida y la prosperidad se construye con cada pequeño logro la riqueza te permite compartir más con aquellos que más lo necesitan ganar dinero es una forma de honrar tus talentos el dinero es la energía que te impulsa hacia adelante la abundancia llega cuando valoras cada momento cada dólar o peso o euro que ganas es un paso más hacia tus sueños el dinero fluye hacia aquellos que de verdad lo aprecian y lo respetan la prosperidad financiera llega cuando actúas con fe ganar dinero es un acto de autoexpresión la riqueza es el resultado de una mente realmente enfocada el dinero no es más que la manifestación de tus sueños en acción la abundancia fluye cuando sigues tu pasión cada dólar que inviertes en ti mismo se multiplica por mil el dinero es la herramienta que te ayuda a crecer la prosperidad financiera comienza con una mentalidad abierta ganar dinero es un reflejo de tu creatividad la riqueza es la consecuencia de vivir con propósito el dinero fluye hacia aquellos que lo ven como una bendición cada centavo que ahorras es un acto de amor propio la abundancia financiero la abundancia financiera es el resultado de una mente tranquila de una mente relajada despreocupada y en paz el dinero es el puente hacia una vida plena la prosperidad se construye con cada pequeña victoria diaria el dinero es el recurso que me permite vivir con propósito con el dinero puedo vivir una vida rica en experiencias cada centavo ahorrado es una inversión en mi bienestar el dinero me permite explorar nuevas oportunidades cada dólar ganado es un paso hacia la libertad financiera el dinero bien utilizado es una fuente de paz y seguridad con el dinero construyo un legado de amor y éxito cada billete es una semilla de abundancia y prosperidad el dinero me da la libertad de ser auténtico con el dinero construyo un futuro lleno de esperanza el dinero es la herramienta que me permite vivir sin preocupaciones cada centavo que gano es una inversión en mi felicidad y en la de los míos el dinero me permite vivir con propósito y pasión con el dinero puedo apoyar causas que me importan cada dólar ganado es un testimonio de mi esfuerzo y de mi dedicación el dinero bien gestionado es una fuente de alegría y plenitud con el dinero diseño una vida llena de propósito cada billete es una oportunidad de crecer y evolucionar el dinero me da la seguridad de un futuro próspero con el dinero puedo hacer del mundo un lugar más justo el dinero es una herramienta que impulsa sueños cada billete es una oportunidad para crecer el dinero refleja el valor que tienes en este mundo una mente abundante siempre encuentra dinero el dinero fluye hacia quienes creen en su valor la prosperidad se construye con cada decisión financiera ganar dinero es un arte que se perfecciona cada día el dinero es la energía que alimenta nuestras pasiones donde hay claridad el dinero fluye con facilidad la riqueza es una combinación de propósito y perseverancia el dinero es el espejo de la generosidad cada moneda que ahorras siembra tu futuro el dinero expande las posibilidades de crear algo nuevo la abundancia es el resultado de una mente en paz con cada dólar que ganas fortaleces tu libertad el dinero es un amigo que te ayuda a vivir mejor la prosperidad financiera comienza en el corazón el dinero es el puente hacia tus metas más altas cada centavo es un paso más cerca de la independencia el dinero bien usado multiplica su poder la abundancia económica empieza con la gratitud ganar dinero es sembrar semillas de abundancia el dinero es la llave que abre todas las puertas del crecimiento la riqueza está en la capacidad de ver oportunidades el dinero es un reflejo de la confianza en uno mismo cada moneda es una elección que puede transformar tu vida la abundancia fluye cuando aprecias cada logro financiero el dinero es la chispa que enciende la creatividad la prosperidad la prosperidad financiera es el resultado de decisiones sabias el dinero te permite crear experiencias inolvidables cada billete que ganas te acerca más a tus sueños la abundancia llega cuando liberas tus miedos sobre el dinero el dinero es una herramienta para manifestar tus deseos ganar dinero es un acto de amor propio la riqueza es un estado mental que atrae más dinero el dinero amplifica tu capacidad de impactar positivamente en los demás y en este mundo cada dólar que ahorras fortalece tu seguridad la abundancia financiera es un reflejo de tu crecimiento personal el dinero es la semilla de nuevos comienzos la prosperidad se cultiva con cada elección consciente el dinero es la energía que materializa todos tus sueños ganar dinero es una celebración de tus talentos la riqueza te permite compartir más con los demás cada centavo es un ladrillo en la construcción de tu futuro la abundancia fluye cuando actúas con confianza el dinero te ayuda a vivir una vida plena la prosperidad financiera comienza con una mentalidad positiva el dinero es la recompensa por tu esfuerzo y tu dedicación ganar dinero es un camino hacia la libertad la riqueza te permite explorar y descubrir nuevas posibilidades cada dólar que inviertes te acerca más a tus metas el dinero es tu compromiso con la excelencia la abundancia se manifiesta cuando valoras cada oportunidad que te surge en el camino el dinero es un recurso que te permite creer la prosperidad se crea cuando alineas tus acciones con tus valores ganar dinero es el arte de convertir ideas en realidad la riqueza es un reflejo de tu amor por la vida el dinero fluye hacia aquellos que lo valoran de verdad cada centavo es una semilla de futuro próspero la abundancia financiera es el resultado de una mente abierta ganar dinero es un camino hacia la realización personal la riqueza es un estado de conciencia que atrae prosperidad el dinero es una herramienta para vivir con propósito en la vida la prosperidad financiera se construye con amor y paciencia cada dólar que ahorras es un paso más hacia la libertad el dinero es la energía que impulsa tus proyectos hacia adelante la abundancia la abundancia comienza cuando reconoces tu verdadero valor ganar dinero es una celebración de tu capacidad para crear riqueza y abundancia quiero dar gracias a la vida y al universo por toda la abundancia que me está brindando yo la recibo con mis brazos abiertos y haré de mi vida una vida más plena más feliz pero también compartiré esa abundancia con aquellos que me rodean os doy las gracias a todos por haber llegado hasta el final y os deseo lo mejor en esta vida nos vemos muy pronto no 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 no